Hoy les mostraremos el peor power up de cada saga de Nintendo Saludos fans de Nintendo, yo soy Rokinex y esto es Mundo N, listo para comenzar Este video está patrocinado por Filmora12, el editor de videos más fácil de usar y el más asequible Pues tiene versiones pagas a precios módicos y una versión de prueba que se puede descargar gratuitamente Esta nueva versión cuenta con características como la capacidad de usar todos los parámetros y filtros para modificar los fotogramas clave Otra adición interesante es la máscara de dibujo, que permite dibujar formas de máscara completas alrededor de los objetos Que pueden ser líneas rectas o segmentos de curvas con la ruta Bezier Eso no es todo, porque utilizando inteligencia artificial, la herramienta de extensión de audio puede reprogramar la música Para que coincida con la duración de los videos, sin necesidad de recortar o repetir la música una y otra vez Filmora tiene su propio canal en YouTube con tutoriales que son muy útiles para aprovechar el programa al máximo Les sugerimos ampliamente suscribirse a su canal y descargar Filmora12 Empezamos con la saga de Super Mario que tiene muchísimos power-ups Pero ninguno es tan malo como el champiñón venenoso Por el simple hecho de que en vez de ayudar nos hace daño Y por más inútiles que puedan ser otros, como la máscara Goomba, al menos esa no te lastima De Pikmin, lo que consideramos más inútiles son las velocibotas de la segunda entrega Es que con ellos solo vamos ligeramente más rápido Hay otras mejoras mucho más útiles y en un título como Pikmin no es demasiado mejor acelerar nuestro paso Y más bien hará que no nos puedan seguir bien los Pikmin por quedarse atrás No hay mucho que se pueda considerar un power-up en Animal Crossing Con la excepción de la buena suerte de Katrina y por supuesto la mala suerte Cuando se nos pronostique tendremos menos puntos de amistad con los vecinos No conseguiremos rocas con dinero y otras cosas que hacen que se tenga bien merecido el puesto del peor power-up de la saga Kirby tiene habilidades copia por montones Pero créanme que ninguna, absolutamente ninguna es tan pero tan inútil como la del sueño Porque lo único que hace es dormirnos y que perdamos el tiempo Y sí, en poquísimos juegos te curan al dormir Pero casi no ocurre esto y en general solo se usa como una habilidad troll En Earthbound por el Super NES hay montones de objetos que son útiles Pero también varios bien inútiles Pero ninguno se compara con lo tonta que es la regla ¿Para qué sirve? Pues para medir la longitud de las cosas, obviamente ¿Y qué logramos con esto? ¡Absolutamente nada! Solo nos dice una longitud Perdimos el turno por esa porquería En Mario y Luigi Dream Team y en Paper Jam Hay no uno, sino dos objetos que caen en la categoría de peores El martillo oscuro y las botas oscuras Sí, tal vez otorguen un alto ataque Pero a cambio, cada vez que ataquemos ¡Recibiremos daño! Prefiero no usarlos De Fire Emblem elegimos como peor power-up al sello eterno Más específicamente el de Fates ¿Por qué? Si en teoría suena excelente poder subir 5 niveles extra a una unidad Pero si está de suficientemente alto el nivel La unidad podría no subir ni siquiera un poquito las estadísticas Pero no termina aquí Es tan increíblemente caro Que la única manera de comprar consistentemente varios de estos sellos Es teniendo el DLC de oro fantasmal para farmear dinero Nos hacen gastar dinero de verdad Si queremos farmear esta cosa Inaceptable De los potenciadores de Splatoon Al menos para nosotros El peor de estos se trata del acelerón de salida Porque realmente no es que nos ayude demasiado Simplemente nos permite ir con más velocidad Los primeros 30 segundos de la partida Y ya, luego de ese tiempo Deja de tener utilidad Y no es como si todo se definiera en los primeros 30 segundos Continuando con Golden Sun En su primer juego tenemos sinergias de todo tipo Pero la peor sin duda es la de ocultar Que en papel parecía bastante útil porque nos hace invisibles Pero la realidad es que su uso es demasiado específico Para una misión secundaria de fortaleza de Lumpa Y un puzzle de la isla pirata Y fuera de eso, no tiene mucho de interesante Como dijimos en la contraparte de este video En la saga de Luigi's Mansion Los power-ups son las mejoras del succionaentes Y si tenemos que escoger a una como la peor Creo que esas serían las ventosas de cuarzo del 3 Pues si bien se le considera una mejora Realmente no es más que un upgrade estético De las ventosas normales Que ahora son de cuarzo Y no da ninguna otra ventaja En la serie de Pokémon desde la quinta generación Existe un objeto que no es que sea inútil Sino que es muy perjudicial para el Pokémon que lo cargue Y ese es el Ring Target o Blanco Si por ejemplo un Pokémon tipo fantasma lo lleva puesto Ahora podrá ser golpeado por ataques tipo normal y lucha Si, remueve la inmunidad a otros tipos que tenga el Pokémon ¿Por qué exactamente querría alguien ponérselo al Pokémon? Y si queremos dárselo al oponente con truco para pegarle No es buena idea Es literalmente más efectivo dañar al oponente De una manera que no desperdicie un turno En Wario Land 2 Si el protagonista es golpeado por una bola O cerveza en la versión japonesa Se embriaga Wario borracho es difícil de controlar Porque se mueve lento, inconsistentemente Y no salta mucho El tufo no lo ayuda demasiado Y es molesto tener que conseguir un estanque en este estado Para volverlo lúcido otra vez Uff F-Zero no es una serie que tenga muchas cosas que se consideren power-ups Así que aquí nos toca escoger al Rocket Start Básicamente por descarte Pues si bien no es malo porque se trata de arrancar con un pequeño boost Es peor que el boost power Porque solo funciona al inicio Y debes ejecutarlo bien porque si no no va a salir Al día de hoy me sigo preguntando Que estaban pensando cuando decidieron crear la Spring Ball para la saga Metroid O sea solo es un poder para saltar en Morphosphera Que por cierto Ya lo podemos hacer con las bombas Es tan inútil Que apenas salió en unos poquitos juegos Y luego lo integraron junto a otras mejoras O directamente ya te lo daban con la Morphosphera Mario Power Tennis tiene varios power-ups que son bastante útiles Y nos vemos obligados a escoger uno bueno Pero que lo superan todos los demás El Super Champiñón Porque si, ser más rápido da una ventaja grande en un deporte como el tenis Pero seamos sinceros Todos los demás son mejores como la estrella Star Fox tampoco es una saga que goce de muchos power-ups Pero bueno, tenemos que escoger alguno Así que en este caso vamos a elegir las alas de repuesto Que si bien no son malas Tampoco son tan buenas como la mejora de láser Y de hecho, si se nos rompen las alas En lugar de la mejora salen los repuestos Que es algo más decepcionante Porque solo nos estabiliza otra vez Con todas las habilidades útiles Y no tan útiles disponibles para los compañeros de Mario Y los espíritus estelares Elegir a Up and Away de Paper Mario 64 No fue demasiado difícil Puede convertir a los enemigos normales en estrella Que se largan de nuestra vista Permitiendo que terminemos la batalla Pero no solo es que para el momento en el que lo obtenemos Ya es completamente innecesario Sino que hasta puede fallar Y no funciona contra los jefes tampoco Vaya vasofia En el primer Sinoblade Chronicles Una de las peores artes que podemos usar con la monado Es la de Coraza A ver, no es que sea mala mala Realmente es útil porque nos reduce el daño que recibimos Pero el problema es que al usarla nos consume el 100% del medidor de artes Y nos deja completamente vendidos ante artes personales de los enemigos Porque no las cubre Y es mejor asegurarse con la barrera No hay nada peor de Mario Party que la bomba de Bowser de la segunda entrega Porque no solo es un ítem que nos fuerzan a agarrar Ya sea por un minijuego o por una tienda en Bowser Land Sino porque su efecto es de lo peor Ya que explota automáticamente y hace aparecer a Bowser Quien se moverá por el tablero Y si se encuentra con un jugador Le roba todas las monedas sin compasión Es un asco Y algo que depende puramente del azar Siguiendo con la serie de Donkey Kong Country Tenemos al parachoques como al menos interesante de todos Ya que simplemente se trata de un escudo Que nos protege de un par de golpes Mientras vamos en una vagoneta o cohete Y ya Es algo muy situacional Y lo peor es que a diferencia de otra protección Que te da muchísimos más golpes Con este son poquitos por unidad Y nos toca poner varios para que valga más la pena Ahora nos vamos a la serie de Mario Golf A la entrega de 3DS World Tour Donde hay varios objetos útiles El menos útil de los cuales es el tornado Si bien hace que vaya más lejos la pelota Lo único otro que hace Es atraer monedas de varios tipos Hacia él para recolectarlas Su utilidad se queda corta En comparación a la de los demás ítems De la saga Punch Out Tampoco es que haya mucho que decir Así que de los poquitos power-ups El menos bueno sería el Star Punch Simplemente porque es mucho menos interesante Que el Knockout Punch Ya que solamente hace un ataque Un poco más fuerte al usarlo Y si nos golpean Perdemos la estrella Y nos toca recuperarla otra vez Nada del otro mundo El peor power-up de todos Los de la serie de Smash Brothers Es el martillo Pero, ¿pero qué? Si es tan fuerte que todo el mundo lo quiere Pero me refiero al que se le sale la cabeza Tan pronto lo agarramos El martillo roto Nos deja atascados Haciendo el movimiento del martillo Hasta que se acabe el efecto Dejándonos completamente indefensos Y vulnerables a la merced O falta de ella De nuestros enemigos Como el odio Lo que consideramos como el peor poder de Zelda Está, obviamente, en Twilight Princess La armadura mágica Si, la idea de ser invencible Es atractiva Pero literalmente Nos cuesta caro Nos drena de rupias Con solo movernos Y si se nos acaba el dinero Pierde color Y se vuelve tan pesada Como las botas de hierro En verdad que no vale la pena utilizarla De todas las transformaciones de Yoshi La de la pelota de Topsy Turby Es por lejos De las menos creativas Y divertidas que hay Es que solo miren eso Es simplemente una pelota aburrida Y que lo único que hace Es rebotar por todos lados Y solo podemos manejarla Inclinando la consola Porque ni saltar depende de nosotros Un desastre absoluto Como ítems de Mario Kart No hay nada peor que la moneda Eso lo sabemos Pero en este caso Lo vamos a omitir Por no ser tanto un power up Así que en este caso El peor sería La nube rayo Porque si bien nos da más velocidad Tiene el pequeísimo problema De que nos tira un rayo Y si no nos la quitamos rápido Al final es una pesadilla Tenerla encima Porque no siempre Logramos pasarla a otro En la serie de Mario Strikers Y específicamente en el Charge Cada capitán Tiene una super habilidad única Que suelen ser bastante útiles Pero de estas La peor es sin duda El chillido sónico De Bowser Jr. Porque solo es una onda Que tira para adelante Con un rango muy limitado Y fácil de fallar Aunque si atinas a alguien Lo vas a encoger Pero sigue siendo menos útil Que el de los otros capitanes Los poderes de CO De Advanced Wars Varían de personaje a personaje Y el que tuvo peor suerte Fue Greyfield En Days of Ruin Verán las mejoras que hace Únicamente afectan A las unidades navales Y de helicópteros Siendo bien limitado Y el poder Lo único que hace Es dar suministros A todas las unidades Por lo que es difícil Encontrar algo peor En Kid Icarus Uprising Hay montones de dones Pero hay uno que brilla Por su inutilidad Y falta de uso Porque no sirve para nada Se llama Nota musical Y tiene dos niveles ¿Qué hace? Pues cambia la música de fondo Lo peor es que Ni la podemos elegir Wow, que impresionante Si disfrutaste este video Nos haría muy felices Que nos dejaras Un super gracias Pues dedicar tanto tiempo A hacer videos cada semana Es un trabajo que cuesta Te lo agradeceríamos de corazón Muchas gracias por tu atención ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!